Buenos días, soy Julio de Barcelona Aquí tenemos un stock complementario del que tenemos en Vals De ferretería, tornillería, clavos, máquinas, compresores Tenemos absolutamente de todo Compresores, compresores, clavos, clavos coil Tenemos máquinas, tenemos carros para herramientas con sus cajones Tenemos tensores para alambradas Tenemos gomas para agricultura Tenemos aerosoles para soldadura Tenemos grapadoras, remachadoras, clavadoras Más aerosoles, más tensores Tenemos los kits de remachado y de clavado Con sus máquinas, luego os lo voy a enseñar bien En líneas generales, todo el mismo tipo de producto En Vals tenemos más máquina y herramienta Y aquí tenemos más lo que son los consumibles Tenemos maletas para llevar herramientas Tenemos rampas de carga para automoción Estos son los kits que hemos hablado antes Que vienen con sus grapadoras y clavadoras Todo tipo de máquinas Mucha grapadora Mucha clavadora Sets de aceite Aproximadamente unos 500 palets enanos Que por peso pueden convertirse en 3, 4 trailers más o menos Palets enteros de cajas de herramientas De 172 piezas Muy bonito Muy buen stock Clavos, clavos, grapadoras Máquinas, más compresores Compresores Alicates Hay muchísimo producto Cintas Atornilladoras neumáticas Grapadoras, clavos, compresores Protectores para árboles Muchos productos de agricultura Las gomas ancla para agricultura Los clavos en tira Todo tipo de grapas Para las máquinas que estamos vendiendo Los kits de clavado y grapado Que hemos hablado antes Aquí tenemos una caja de 172 piezas abierta Para que la podáis ver De esto hay palets enteros Está muy bien este producto Ok Más clavos Aquí tenemos una clavadora Una, eh Muy grande Mirad mi mano lo que es al lado de la máquina Vale Clavos, grapas Aquí tenemos Vallas anti césped Vallas anti césped Ok Vale Y seguimos con todo con el mismo tipo de producto Clavos, máquinas Grapas Hay algún Hay clavos de todo tipo En coil Sueltos Clavo roscado Hay todo tipo de grapadoras y clavadoras Mucha máquina Grapadoras manuales Que vienen ya con su set de grapas Estos hay muchísimas también Tenemos más mallas anti césped Ok Gomas ancla Grapas Todo esto está en palets completamente nuevos De clavo coil, grapas, mallas De todo tipo Gomas ancla más Más mallas Ok Más clavos Pasamos otro pasillo Todos palets completamente flejados Nuevos De producto nuevo Esta es una máquina que se utilizaba para testar los clavos Para fábrica Que bueno, no está incluida en el listado Pero la regalan también Se puede llevar Ok Porque esto viene de una fábrica Ok Aquí tenemos más producto Más clavos Grapas Protectores de árboles Clavos coil Ok Gomas ancla Máquinas Vale Producto nuevo Todo producto nuevo Como dije Vienen clavos coil a granel Clavos roscados De diferentes medidas Protectores de árboles Este es un banco de trabajo Con caja de herramientas Incluido Completo Que se da también Ok Más producto Clavos Tornillos Este os lo regalo también Viene incluido en el vídeo Y ya Mucho, mucho producto 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 Mucho, mucho producto